Wikileaks ha publicado el borrador de un informe secreto anexo sobre servicios financieros del Acuerdo de Comercio de Servicios, TISA, por sus siglas en inglés, que afecta a 50 países y un 68,2% del comercio de servicios mundial. Estados Unidos y la UE son los principales impulsores del acuerdo y los autores de la mayoría de los cambios. En una maniobra significativa para impedir la transparencia, el proyecto ha sido clasificado para mantenerlo en secreto no solo durante las negociaciones, sino durante cinco años después de la entrada en vigor de TISA, explica el portal en su página web. Wikileaks explica que a pesar de los fallos evidentes en la regulación financiera durante la crisis financiera global en los años 2007 y 2008, y las llamadas a mejorar estructuras reguladoras pertinentes, los defensores de TISA pretenden desregular aún más los mercados de servicios financieros globales. Estos gobiernos estaban celebrando estas conversaciones fuera de los límites formales de la Organización Mundial del Comercio, OMEI, con los ojos puestos en TISA. Se llamaban a sí mismos y realmente buenos amigos de los servicios y su objetivo es convertir TISA en la nueva plataforma de servicios financieros. El informe destapa los deseos de Estados Unidos de establecer nuevas reglas de negociación en TISA, obtener suficientes países que lo firmen para luego poder incorporarse a la OMEI, y luego tener las mismas normas que se adoptan para las negociaciones en la OMEI. Wikileaks explica que no está claro cómo debería suceder esto, bien dos terceras o tres cuartas partes de los miembros tendrían que estar de acuerdo para aceptar TISA bajo el paraguas de la OMEI bajo un acuerdo plurilateral. Países como Brasil y la India han sido muy críticos con TISA, y Estados Unidos no ha permitido a China unirse. Estados Unidos, a la cabeza del manejo de datos, el mayor peligro es que TISA impedirá a los gobiernos imponer normas rigurosas relacionadas con el sector financiero. Además, buscan no permitir que los gobiernos puedan solicitar datos para procesarlos y almacenarlos localmente, sino en las nubes, y la mayoría de empresas que usan esta tecnología se ubican en Estados Unidos, empresas estadounidenses también dominan el sector de la información y las comunicaciones en general. El derecho a guardar datos extranjeros es especialmente importante para el sector financiero, explica Wikileaks, porque las finanzas son datos. Las industrias de seguros y tarjetas de crédito de Estados Unidos han sido las que más protestaron en contra de las solicitudes de localización de datos. La propuesta de Estados Unidos es mucho más directa, pues quiere que cada proveedor de servicios financieros de TISA tenga derecho a transferir información en forma electrónica o de cualquier otra manera hacia ir desde el territorio de otro miembro de TISA para el procesamiento de datos. El portal reitera que en tales condiciones no se puede hablar de ninguna pretensión de derecho para el Estado para proteger la privacidad y los datos personales. Expansión de las multinacionales financieras, el borrador del anexo sobre servicios financieros, pone de relieve las normas que podrían contribuir a la expansión de las multinacionales financieras con sedes ubicadas, sobre todo, en Nueva York, Londres, París y Frankfurt, a otras naciones mediante la prevención de las barreras regulatorias. ¿Regulación financiera, objetiva e imparcial? Estados Unidos aspira a que toda la regulación financiera se administre en una manera razonable, objetiva e imparcial. Pero, explica el portal, son criterios altamente subjetivos y proporcionan un terreno fértil para la competición y si es necesario una disputa. La presión sobre los reglamentos, que se realiza a través de argumentos y estudios y exigiendo explicaciones, se ve reforzado por las solicitudes de consulta con correspondientes estados patronos y, si es necesario, advertencias de una disputa. El objetivo claro es calmar o sofocar al regulador, sostiene. Secretismo antidemocrático, el secretismo durante la negociación sobre un tratado comercial de carácter vinculante y ejecutable es objetable y antidemocrático, y provoca decisiones mal informadas y sesgadas, sostiene Wikileaks. De hecho, este secretismo tiene como objetivo prevenir que los gobiernos sean responsables ante sus parlamentos y ciudadanos. La supresión de los documentos de referencia también crea problemas legales. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reconoce que son una herramienta esencial para la interpretación de los textos legales. Su no divulgación, explica el portal, hace que sea imposible para políticos, reguladores, organismos de supervisión no gubernamentales, partidos políticos de la oposición, empresas de servicios financieros, académicos y otros comentaristas entender el significado o aplicar el texto con confianza.